Música Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty En este caso de Call of Duty World War 2 Porque tenemos novedades, si, ya os había adelantado hace un par de semanitas Que iba a haber nuevo contenido dentro de este Call of Duty World War 2 a lo largo de marzo Y ya han empezado con un, digamos, aperitivo que son 24 nuevas variantes Que están disponibles desde ya en los suministros Ha sido la ocasión perfecta para meterme de nuevo a este Call of Duty y echar un par de partidas Para ver un poquito, digamos, en retrospectiva que es lo que hemos perdido Y que es lo que hemos ganado con Black Ops 4 con respecto a este Call of Duty anterior, el World War 2 Si os digo la verdad me he sentido como un auténtico manco Porque hay gente que ha permanecido jugando en este juego durante muchísimo tiempo Después del lanzamiento de Black Ops 4 Y por supuesto tienen un nivel mucho mayor Además hay cambios tan importantes como por ejemplo como se lanzan las rachas Que he fallado un par de veces a la hora de lanzar las rachas Ya sabes que en Black Ops 4 se lanzan, manténle pulsado el botón de cambiar arma Y los anteriores Call of Duty todos eran en el pad direccional Y es uno de los cambios que más me ha tocado las narices con respecto, ya digo, a anteriores entregas Y que lo he notado mucho al volver a jugar hoy Otra cosa muy importante, que al principio cuando me he puesto a jugar No paraba de lanzar las aturdidoras porque como ya sabéis en Black Ops 4 hay que curarse manualmente Y en este no hay que curarse manualmente porque no se puede Entonces pues más de una vez me he equivocado y he lanzado la aturdidoras sin querer Pero bueno, aparte de eso me han entrado buenos recuerdos de este Call of Duty World War 2 Porque a pesar de que no ha sido de mis favoritos ni mucho menos Si que es verdad que hacia el final era bastante jugable, me entretenía bastante Y me he sacado unas partidazas impresionantes De hecho tengo ahí aún en el registro un montón por subir Y la verdad es que ya digo, a pesar de que no fueron los mejores Call of Duty Cuando sale otro Call of Duty normalmente miramos hacia atrás y decimos Ah bueno, esto no era tan malo O ah, pues este Call of Duty a lo mejor no era tan malo como pensábamos Son pequeños detalles pero en verdad me ha resultado bastante refrescante Irme a otro Call of Duty a jugar después de tanto tiempo jugando Black Ops 4 Porque es una sensación interesantísima el empezar como de cero entre comillas En un Call of Duty a pesar de que ya lo has jugado tropecientas mil horas en el año anterior Pues eso, básicamente han metido ayer 24 variantes nuevas Que no todas son 100% nuevas Realmente las que son nuevas nuevas son las de lanzacohetes y poco más Pero las otras son variantes de modelos que ya hemos tenido en su versión 1 o en su versión 2 Pero no en su otra versión Es decir, ya sabéis que la versión 1 es la que está digamos sucia Un poquito usada y demás Y la versión 2 es la que está totalmente pulidita Resplandeciente y demás Pues ya digo, han sacado o variantes de las versión 2 o las de la versión 1 Pero no hay digamos 100% nuevas a excepción de algunas en el Panzer's Rec y poco más Pero lo interesante es que aún no han acabado Porque ya sabéis que va a haber nuevas armas Y esto va a ser supongo que hacia finales de marzo De momento no han dicho fecha pero yo supongo que será la última semana de marzo Y ahí es cuando meterán todo el contenido Además supongo que también meterán el evento de San Patricio Que también deberían meter en Black Ops 4 a partir del próximo martes Y la verdad es que San Patricio en este corte item concreto en World War 2 Fue muy divertido con ese modo de Leprechaun Y espero que metan algo similar, algo refrescante dentro de Black Ops 4 Con algún modo de juego especial de San Patricio Porque en ese aspecto Slashhammer Games lo hizo muy muy bien con este evento Así que eso es todo Básicamente quería informaros de eso Tendréis las variantes nuevas de fondo para que sepáis más o menos cuáles son y demás Y nada, de aquí en unas semanas tendremos nuevo contenido Nuevas armas en este Call of Duty Que si tiene nuevo contenido es porque realmente hay bastante gente aún jugándolo Nada más de momento Como siempre espero que os haya gustado el vídeo chicos Dejad un like si así ha sido Suscribiros para más contenido de Call of Duty Y nos vemos con más vídeos y más guías Aquí en 7 Chao